Espera, espera, espera. Yo soy una mujer, tan seria, tan seria. Y no me ponga detrás del cuerno ni nada de eso. Ya. Que sales a la tele, chuda. Atentos, llego el momento, te presento, sigo y te intento negatar, se voy a decir que te fucate, que te fucate, que te fucate, que te parta la boca, que no has dejado tocarse las pelotas, puta. Yeah.